El universo entero refleja su creatividad, la luz desvaneció las tinieblas, mi vergüenza expuesta en un madero, nuestra culpa impresa en su costado, su amor irresistible es. Su nombre es sobre toda creación, su anhelo tener un encuentro cara a cara. La escubierta fue mi orfandad, libre en su gracia soy, más tu amor, ahí me encontró. Gracias. 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 Gracias.